En la inmensidad del monte dentro de un rancho sin luz Esperamos los paisanos que en aquel niño Jesús Haremos nuestro pesebre a un costado del corral Iluminamos con tu cu la noche de navidad Un manso burro espuelero y el cabrero cuidará El catrecito de tiento donde el niño dormirá A Lunita y el changuito pareciera sonreír Pidamos a Tatayayay que no nos deje sufrir Haremos con Cinsa Keyu la coronita del rey Y con aroma de Doca perfumaremos su piel Quesillos y miel de palo, caña, mistol y patay Un poncho y un pelloncito que más le podremos dar Con violín, caja y guitarra nos pondremos a cantar Pa' no sentirnos tan pobres la noche de navidad A Lunita y el changuito pareciera sonreír Pidamos a Tatayayay que no nos deje sufrir